Esta es nuestra imagen del día. Luego de la exitosa y mundialmente conocida Operación Jaque, en donde decenas de militares del ejército colombiano expusieron sus vidas para finalmente lograr el rescate sanos y salvos de Ingrid Betancourt, tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de esa fuerza pública, la excandidata presidencial ahora busca una conciliación con el gobierno por cerca de 15 mil millones de pesos por daños y perjuicios ocasionados a ella y a su familia por su secuestro. No obstante y en su momento, ella pasó por alto las advertencias de las autoridades de no proseguir en su intención de viajar hacia San Vicente del Caguán en su condición de candidata presidencial debido a los combates que se registraban con la FARC en esa zona. La decisión de Betancourt ha sido recibida con sorpresa por el gobierno y con rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad que aún recuerdan que a su retorno a la libertad le solicitó a su entonces esposo 30 mil dólares para después separarse de él y dejarlo, como decimos en la costa, viendo un chispero.